Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones locales y hoy nos visitan dos precandidatos, uno es precandidato a Intendente Charlie Cardoso y la otra precandidata a Concejala, Renata Aguilotti. Gracias por visitarnos hoy. No, por favor, gracias a ustedes como siempre, porque más allá de esta entrevista cubren permanentemente toda nuestra actividad, tanto la institucional como la política, así que bueno, el agradecimiento es nuestro. Bueno, el nombre de la lista es Sumamos Fuerzas. Sumamos Fuerzas. ¿Qué fuerzas hay que sumar para este momento de la política? Las fuerzas de todos los ciudadanos que queremos vivir en una Rosario más segura. Nosotros somos los candidatos de Patricia Bullrich, por eso elegimos llamarnos así, que es un eslogan que está utilizando Patricia a nivel nacional, sumando a todo aquel ciudadano que quiera trabajar por una Argentina más segura, más próspera, con más trabajo, en donde podamos trabajar y transformar los planes sociales en trabajo genuino. Y nosotros esa propuesta la traemos a Rosario, entendiendo que la situación de la ciudad es dramática y nuestra propuesta está girada en torno primero a la seguridad, decimos algo con Charlie que es que sin seguridad no tenemos nada, entonces ahí entendemos que Rosario puede hacer mucho por la seguridad y vamos a trabajar en ese sentido. Y por otro lado, el eslogan que van a ver en todos nuestros carteles, que es la Fuerza del Cambio. Somos los candidatos que llevamos ese impronte, que creemos que en este momento de la ciudad se necesitan dos personas como nosotros, que somos gente de la política, con mucho carácter, con mucha decisión y que hace mucho tiempo venimos trabajando juntos para ponerlo mejor para otra ciudad. Charlie, ¿qué puede hacer el intendente para atender esta crisis de seguridad que tenemos? Bueno, hay que no solo decir que te vas a poner al frente de la situación, sino ponerte al frente de la situación. Pidiendo, porque es verdad que hay responsabilidades primarias de Nación, de provincia, por eso nosotros confiamos en Patricia y en su compromiso de atender como primera medida de gobierno la tremenda crisis que tenemos en Rosario. Hay que resetear totalmente la policía de la provincia y estamos convencidos de que, Carlos Lozada y Fede Ancelini y su equipo de seguridad y justicia lo van a hacer, pero también propuestas desde lo municipal, concretas. Tenemos que generar un centro único de monitoreo. Hoy tenemos distintas sucursales en distintos lugares de la ciudad. Tenés el CIOR municipal, tenés el OJO provincial, tenés el centro de monitoreo de las multas, que es privado, lo que nosotros estamos diciendo es que hay que juntar todo en un solo centro de monitoreo, como el que funciona, por ejemplo, en Lanús, en donde nuestro candidato a gobernador de Buenos Aires es actualmente el intendente. Y después lo otro, dejar de lado todas las experiencias de control municipal, porque ninguna ha funcionado, todas han fracasado. Control Urbano, Lagum, la dirección de proximidad, puede haber funcionarios con muy buena voluntad, pero la actual organización ha fracasado. Nosotros decimos que hay que armar una nueva patrulla municipal con móviles distintos, con personal, con una diferente capacitación, incluso en algunas recorridas de algunos barrios y en algunas horas, con un personal armado arriba de esa patrulla municipal, que puede ser un policía adicional o puede ser un miembro retirado de la fuerza de seguridad, porque acá escuchamos hablar de luces blancas y luces azules. No, y que las luces azules las tienen que aportar otros. No, no. Si tenemos una patrulla municipal fuerte, que la gente respete, y a la que los delincuentes le teman, también desde lo municipal podemos aportar una luz azul en los barrios. Estamos convencidos. Esta patrulla municipal, por ende, no necesitaría la autonomía como si necesitaría a priori la policía municipal como tal, ¿no? Claro, a ver, esa es otra discusión a la que no renunciamos, por supuesto. La política santafesina se tira la pelota entre los principales actores que han sido hasta el día de hoy el kirchnerismo y el socialismo y nunca nadie se pone de acuerdo en reformar la constitución o sacar la autonomía de Rosario a través de una ley. Nosotros decimos que si no hay consenso para la reforma de la constitución hay que sancionar la ley de autonomía. Atrás de la ley de autonomía hay que crear la policía municipal que nos daría esa autonomía. Pero mientras tanto, generar esta patrulla municipal que sea la primera línea de control, fuerte, equipada, consciente de lo que hay que hacer. Y después sí, coordinar, por supuesto, con nación y provincia. Pero se anularía la Secretaría de Control, quiero volver sobre eso. Sí, nosotros incluso tenemos el proyecto presentado. Hay que cambiar la Secretaría de Control por una nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana. No hacer repartición sobre repartición, no más burocracia. Eliminar la Secretaría de Control y generar una Secretaría de Seguridad para la cual ya nosotros incluso tenemos la ordenanza presentada. Ni siquiera hay que generar un nuevo proyecto, ya está presentado. Y todo el dispositivo de seguridad municipal tiene que tener otro criterio. Tiene que ser mirado desde otro punto de vista. En eso sí hay que resetear todo lo que se hizo hasta ahora. ¿Con cuántos recursos contaría? ¿Cuánto personal? ¿Cuántos móviles? ¿Lo tienen medido? Mirá, nosotros lo que sí tenemos medido es que hay que hacer un cambio de prioridades en lo que es el presupuesto de Rosario y desde qué lugar se mira. No tiene que ver con una cuestión de cuantía. La verdad que hoy la ex-GUM o patrulla de proximidad, que lo único que se hizo fue cambiar un uniforme y el nombre como para lavarle la cara, tiene que ver con cómo está capacitada. Esa fuerza. Y con el paradigma desde qué lugar se lo mira. Si vos lo pones solo desde el control, le generás la cantidad de competencias que tiene y que tampoco terminan sabiendo qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y ese órgano no está conducido políticamente, pasa lo que sucede hoy, que no tienen ningún tipo de función. Si nosotros transformamos eso, primero desde una mirada de la seguridad, entendiendo primero que el intendente, en este caso Charlie, entiende que sí Rosario se puede hacer cargo y que hay que poner la seguridad como prioritario para poder después dedicarnos a todo el resto de los problemas que tiene la ciudad, que son muchos. Pero para eso hay una decisión política de hacerse cargo. Y a partir de ahí, la creación tiene que ser con personas idóneas y que el Estado las capacite, las entrene, le entregue presupuesto, le entregue elementos para poder pararse en la ciudad a ser, como dice Charlie, la primera barrera de contención. Por supuesto pensado en un trabajo conjunto, lo que se viene en Rosario, sin ninguna duda yo creo que el signo político va a cambiar, en donde quien gobierna a partir del 10 de diciembre en la provincia, que nosotros trabajamos para que sea Carolina Lozada y Federico Angelini, y a nivel nacional Patricia Bullrich, se va a trabajar coordinado en una única mesa, como fue en aquel momento cuando Patricia Bullrich era Ministra de Seguridad, y entendía que había que tener un trabajo unificado en un solo ente donde se discutía la política de seguridad para la ciudad. Ahí nosotros éramos concejales en ese momento y también participábamos de alguna manera con lo que recibíamos de la gente de los barrios. Entonces eso permite que vos planifiques el territorio de otra manera y que tu propio organismo de control también trabaje colaborativamente con la policía y nosotros entendemos con las fuerzas federales que van a venir, Patricia Bullrich se comprometió, y que va a ser la principal medida para empezar a pacificar la ciudad. Ese es el principal objetivo, por eso nosotros decimos nuestras propuestas, que son muchas, el primer eje en donde nos queremos parar es la seguridad. Con este sistema de monitoreo integral que nos va a permitir tener ojos en la ciudad, hablamos de más de 3.000 cámaras, cámaras también vinculadas con cámaras privadas mediante convenios, porque eso te permite saber qué está pasando. Y además te permite tener una herramienta más a la hora de la gestión municipal, que es poder ver qué está pasando en la ciudad. Bueno, ¿cómo está la ciudad? ¿A dónde tenemos que ir a intervenir? Porque hoy, fíjate que es a la inversa. La municipalidad actúa de acuerdo a los reclamos de los vecinos, no se anticipa. Entonces pones en el vecino esta cosa del reclamo permanente que tampoco llega en la respuesta. Bueno, tiene que ser a la inversa. La gestión tiene que tener primero un diagnóstico, esto te lo va a permitir, porque en tiempo real vos podés monitorear la ciudad y poder planificar, bueno, cuáles son las primeras obras que vas a planificar, a dónde tenés que invertir los recursos. Por eso decimos que es una cuestión de prioridades. Me interesa el concepto que los dos nombraron de resetear a nivel provincial el tema de la policía. ¿Eso incluiría una reforma policial como la que se discutió al principio o del gobierno de Omar Perotti? Mirá, nosotros entendemos que la policía tiene que ser definitivamente modificada. No sé si serán esas leyes o el equipo de Carolina Lozada y Fede Ancelini plantearán otra modificación. Lo que sí es claro es que la policía tiene que tener una vuelta de rosca casi de 180 grados, como dice Charlie, para que empiece a tener otras herramientas, después purificarse. Hay un montón de delitos en donde están vinculados y la verdad que ahí también hay que empezar a poner blanco sobre negro y a los buenos policías contenerlos en la fuerza y darle aún más herramientas para que puedan actuar. Y algo que no es menor, el respaldo político para que actúen. Porque si las fuerzas de seguridad no tienen un gobernador o una gobernadora y todo un cuerpo político atrás que les permita actuar, pasa lo que pasa hoy. Cuando te acercás a un policía te dice, yo prefiero mirar para el otro lado porque la verdad que si me meto y pasa algo inesperado, termino yo siendo sancionado. Entonces eso no puede suceder más en la Argentina y menos en Santa Fe y en Rosario con el problema de inseguridad que tenemos. Entonces el respaldo político es principal. Y después va a llevar un proceso de depuración y de volver a generar en la fuerza de seguridad provincial confianza. Que eso es primordial también. La gente no confía en la policía porque ha pasado mucho tiempo en donde se empiezan a ver esos entrelazados con la corrupción, con las mafias, con el narcotráfico. Ahí por eso es indispensable lo que nosotros decimos, la venida de fuerzas federales y si es necesario las fuerzas armadas en donde Patricia Bullrich también se comprometió a que si tiene que mandar al Congreso la modificación de la ley de defensa interior, lo va a hacer. Entonces eso va a permitir, desde nuestro punto de vista, empezar a poner un límite en la ciudad y a pacificarla. ¿Por qué las fuerzas armadas? ¿Qué aportan las fuerzas armadas que no aportan las fuerzas federales? Porque pueden ser, por ejemplo, un apoyo de control en rutas nacionales. Vos traes toda la prefectura, toda la gendarmería al territorio, completa. Y después, el control en rutas, porque, a ver, lo decimos desde siempre, la ruta 11 es un colador, la ruta 34 otro colador, uno de la marihuana, otro de la cocaína. Llega al frente fluvial de Rosario, desde Timbúes hasta San Nicolás, y desde ahí sale la droga al mundo y siempre, desde un lugar, desde donde se expide droga, algo queda en el lugar. Si nosotros generamos un buen mecanismo de control en las rutas nacionales, con la participación de las fuerzas armadas, podés generar que toda esa gendarmería que hoy está parando camiones, esté en el territorio, esté acá. Pero lo que decimos siempre, tiene que estar la gendarmería, tiene que estar la prefectura, tiene que estar la federal, la PSA que generalmente está más en tareas de inteligencia y de apoyo de la justicia. Ahora, todo eso tiene que venir encadenado con inversión en los barrios. O sea, vos tenés que pacificar el barrio y vamos a tener 30, 60, 90 días de fuerte acción de las fuerzas federales, junto con las fuerzas provinciales, junto con este reseteo de las fuerzas municipales. Ahora, simultáneamente, mientras eso pasa, ir viendo cómo se refuerza todo el trabajo básico en los barrios, cómo abrís calles, cómo vas a pelear el tema de los famosos subsidios del transporte, cosa que lamentablemente ni siquiera en nuestro gobierno tuvimos éxito para revertirlo, por qué hoy un habitante de Esteban Echeverría paga 60 pesos del boleto y nosotros 120, y es una injusticia, y la tenemos que dar vuelta. En algún momento hay que dar la vuelta. Y esto, sin dudas, tiene que ver con la seguridad. Porque si el colectivo, en lugar de pasar cada una hora, pasa cada 15 minutos, la gente va a estar más segura en los barrios. O sea, una cosa tiene que ver con la otra. Si vos podés poner luces de LED, abrir calles, pavimentar calles. Fuimos el otro día a una radio barrial que siempre nos recibe muy bien. Hace 10 años, en la misma manzana de Empalme Graneros, tenés el mismo basural alrededor de la canchita, Bielsa y Cuyen. No estamos hablando de algo que no tenemos la certificación de que así sucede. Bielsa y Cuyen, la canchita que está al lado de la radio. Hace 10 años que está igual. El mismo basural está peor incluso, porque antes cada tanto iban las personas de la cooperativa a cortar un poco el pasto y a levantar un poco la mugre de la zanja. Ya ni siquiera eso. Por eso digo, todo tiene que ver con equilibrar las inversiones. Hay un poco más de plata ahora para hacer alguna obra municipal. Bueno, yo no hubiese hecho tanto pavimento nuevo en el centro. Hubiese hecho algo en las paradas del colectivo, en donde sí se necesita el hormigón fuerte para que no se destruyan todos los años. Ahora, un montón de cuadras que se pavimentaron en el centro, si de mí hubiese dependido, las hubiese llevado a Ludueña, a Empalme, incluso a barrios de sectores medios como Parque Fil, que se inauguró en el año 67 y nunca nadie le volvió a hacer las calles. Imagínate, pasó una vida, literalmente una vida. Bueno, todo eso tiene que ser de alguna manera coordinado. Sirve una fuerte presencia y para colmo hay que desarmar todo un entramado de la mafia narco y para eso hay que tener la firme decisión política de ir sobre el territorio. Y que la gendarmería, repito, la prefectura, que hoy están pidiéndole papeles a los camiones, sean reemplazados quizás por el ejército. ¿Por qué no? No, no le tenemos miedo y vamos de frente. Bien, Charlie, nombraste varios puntos como el transporte, como el tema de los basurales, cosa que puede hacer el municipio y actualmente no lo hace. ¿Por qué no lo hace? El Consejo tiene demorado hace un año el nuevo pliego llamado a licitación de la basura. Si a nosotros nos toca ser electos para gobernar la ciudad, vamos a pedirle al Consejo que en el periodo de transición, entre las elecciones y el 10 de diciembre, apruebe el pliego de la basura y el 11 de diciembre vamos a llamar a la nueva licitación de la basura. Obviamente hay que negociar con las actuales empresas para que se sostenga el sistema hasta tanto la nueva licitación sea entregada, eso será una transición, pero por el otro lado ir fuerte al nuevo sistema de recolección de residuos, que repito, lamentablemente duerme desde hace un año en el Consejo. Y por eso decimos, necesitamos un Consejo fuerte y comprometido, y por eso con Renata somos un equipo. O sea, no es menor que en el Consejo se discuta el pliego de la licitación de la basura. Se discutan las alturas de edificación en Boulevard Rondó. Te estoy dando ejemplos de cosas muy importantes y que hace un año duermen en el Consejo. O sea, mientras nosotros discutimos si lo distinguimos a Elegante o si le retiramos la distinción a Elegante, proyecto que no fue nuestro, pero que lo tuvimos que discutir porque otros bloques lo trajeron, hace un año, dos ejemplos te dije, hay como 20. Realmente, hace un año tenemos los pliegos de la basura y las habilitaciones para construcción en altura en Rondó. Que eso es laburo. O sea, decir, discutir las alturas parece algo lejano para la gente. No, andá a preguntar a los albañiles, a los yeseros, a los carpinteros, si no sería bueno que hoy en Boulevard Rondó hubiese 10, 15 o 20 edificios más construyéndose. Bueno, está dormido en el Consejo Municipal. Por eso, el gobierno de la ciudad es el intendente y los 28 concejales. Es una unidad. Si el Consejo, en lugar de discutir lo importante, discute si se arma un protocolo para redactar los proyectos en lenguaje inclusivo, y no, las cosas no van a funcionar. Porque esto funciona como una unidad. Así que no es menor la elección de concejales. Atención. Renata, bueno, un poco Charly hablaba del trabajo en el Consejo. Ingresás al Consejo. ¿Cuáles son los primeros dos proyectos que presentás? Vamos, primero seguir impulsando muchos que todavía están y que a lo mejor caducaron porque yo fui consejera hasta el 2021 y que Charly los volvió a presentar. Por supuesto, prohibición de trapitos. Nosotros ahí sostenemos que hay que prohibir la actividad en zona de estacionamiento medido y en espectáculos públicos. Vamos a seguir sosteniendo eso. Vamos a sostener la creación de la patrulla municipal, que lo tenemos presentado. Vamos a sostener y discutir y ponerlo en el orden del día, el primer día, la creación del centro de monitoreo. Bueno, que son todos proyectos que nosotros ya presentamos. Cuando yo fui concejal, los presentamos juntos o después Charly, él entró cuando nosotros compartimos la lista, a mí me tocó no entrar. Yo volví a mi actividad privada, soy abogada, nunca la dejé, pero volví más intensamente al estudio. Entonces todo lo que seguía recibiendo por mi actividad política, que sigo conectada al espacio, Charly era quien se encargaba de presentarnos en el Consejo. Por eso decimos que es importante que haya voces como las nuestras para marcar una agenda distinta, que es la que el Consejo hoy no está marcando. Y por supuesto, si Charly es intendente, voy a ser quien defienda los proyectos de gestión del intendente. Yo lo que noto y soy muy crítica de la gestión de Pablo Hapkin, tiene que ver con que nunca, por lo menos en los primeros dos años de mi gestión, de la gestión de Pablo, en realidad en mis últimos dos años en el Consejo, obviamente nobleza obliga, tuvimos una pandemia en el medio, que fue algo que nadie esperaba, pero que después te diría ya como ciudadana, mirando un poco desde afuera qué sucedía en el Consejo, bueno, yo no vi cuál es el modelo de ciudad que plantea Pablo Hapkin y su equipo. Lo único que veo es, bueno, un intendente que dice que no puede hacer un montón de cosas, con un equipo que dice que va a defender Rosario. Bueno, la verdad que todos defendemos a Rosario. Todos nacimos acá, Charly y yo somos nacidos en Rosario, nuestros hijos los elegimos tener acá, invertimos acá, generamos trabajo acá, decidimos quedarnos. Bueno, lo que hay que hacer políticamente es dar vuelta a la gestión. Lo que vos decías, bueno, esto de la basura, del tránsito, de la obra, eso sí le corresponde a un intendente y la verdad que tampoco vemos que se hagan cargo, es muy mala la gestión, no funciona nada, eso es lo que sentimos. El colectivo no pasa, la basura no se recoge, los barrios están sucios, basurales a cielo abierto en todos lados, bueno, hay que recuperar la gestión y nosotros no le tenemos miedo a eso, sé que Charly es la persona más preparada, que más conoce la ciudad de Rosario hoy para afrontar el desafío que tiene esta ciudad y por supuesto volvemos a poner en prioridad la discusión en el Consejo de la Seguridad que puede, en vez de discutir las pavadas que discute, hay que discutir lo que los rosarinos estamos necesitando. Decías, es muy mala la gestión, pero está el escenario posible de que Pablo Hedkin gane la interna. ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Acompañarían? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, desde luego, estas son las reglas de juego de las PASO, por eso también nos presentamos de manera separada, si no iríamos todos dentro del mismo espacio o atrás de la misma candidatura, tenemos, te decía recién, se hizo un reacomodamiento de las finanzas públicas y eso nos parece bueno, o sea, si a nosotros nos toca, vamos a seguir en ese camino de seguir reacomodando las finanzas públicas y no tomar deuda a lo loco porque después alguien la tiene que pagar a esa deuda. Bueno, ves, ahí te doy una línea de gestión que nos parece correcta. Ahora, lo otro, indudablemente, hay que cambiarlo. Ahora, ¿cuál es el punto? La diferencia con los que están enfrente es enorme. Ahí sí hay una distancia insalvable. ¿Por qué? Porque pertenecen a este frente que, no sé, Unión por la Patria, como se llama, que toleran que los conduzca una persona que está condenada y ahí tenemos directamente un abismo con los candidatos del otro sector e incluso uno de los candidatos, y lo voy a decir con nombre y apellido, Roberto Zuckerman, fue ministro de Omar Perotti. Cuando se sentaba en las reuniones de gabinete de Perotti y lo tenía enfrente a Marcelo Zahín, el peor ministro de seguridad de la historia de esta provincia. Zuckerman, no le decía, Marcelo, viejo, ¿están haciendo un desastre en la ciudad de Rosario? O sea, ¿él toleraba eso? Él fue ministro de trabajo y de gobierno. Entonces... Voy a agregar una cosa más, Charlie, que me parece fundamental, porque esta mañana me salió una publicidad de Roberto que decía que él se iba a hacer cargo de la seguridad. Hay que contarle a la gente que él, mientras fue ministro de gobierno, tenía cargo del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. Hoy, el lugar donde todos sabemos que se coordinan todas las aprietes, balaceras y amenazas que sufrimos los rosarinos. Que me explique cómo quiere venir a solucionar un problema cuando él era el jefe del servicio penitenciario político, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que hay que poner blanco sobre negro. Por supuesto, entendemos las reglas del juego de una elección, que si Pablo Hapkin gana la elección, nos va a tener a los dos acompañando y poniéndonos a disposición para trabajar para lo mejor que salga en la ciudad de Rosario, por supuesto, con nuestra impronta, con nuestros proyectos, le vamos a acercar todo lo que entendemos que puede servir para su gestión. Pero sí nos vamos a parar muy fuerte ante Roberto Zuckerman o incluso Juan Monteverde, que juega en una interna que también es extraña, digamos, son dos personas de dos espacios, una isla izquierda, el otro el kirchnerismo. Bueno, ahí nos van a encontrar a todos unidos entendiendo que hay que ponerle un límite a quienes no pudieron resolver nada mientras fueron parte del gobierno provincial y ahora mienten diciendo que se quieren hacer cargo en la municipalidad. Ahora, hablando de diferencias insalvables y exministros provinciales, hay que hablar de lo que es la interna a nivel provincial entre Carolina Lozada y Maximiliano Pujaro. ¿Cómo ven esa situación? ¿Apoyan, respaldan los dichos de Carolina Lozada sobre Pujaro? Nosotros pensamos que Pujaro tuvo errores también durante su gestión como Ministro de Seguridad. Vos vas a los barrios, vas al barrio Alvear, por ejemplo, y la gente te dice reabrime la comisaría 18. Vas a Saladillo y la gente te dice reabrime la comisaría 11. Sí o sí lo necesitamos. No nos alcanza con el Centro Territorial de Denuncias. No nos alcanza con el 9-11. Y nos cedió, lo que decía recién Renata, un proceso de reconstrucción y renovación total de la policía provincial como se tendría que haber encarado. Indudablemente, por eso estamos con Carolina y Fede y no estamos con Pujaro, pero también dentro del marco de lo que es una paso y otra vez teniendo en cuenta, enfrente tenés a los candidatos de Cristina Fernández de Kirchner, aunque Marcelo Lewandowski quiera disimularlo u ocultarlo, es el candidato de Cristina en la provincia de Santa Fe. Es el candidato de Cristina en la provincia de Santa Fe. Entonces, quiere pasar desapercibido, pero no. Es el candidato de Cristina en Santa Fe, con todas las letras. Sí, igualmente volviendo a la situación de Lozada-Pujaro, lo que Lozada le marca a Pujaro no serían errores, sino acusaciones de un tenor mucho mayor, como compromiso con el narco. Bueno, Patricia Bullrich, cuando estuvo acá en Rosario la última vez, dijo que, según Lozada, que dejó de avisarle al Ministerio de Seguridad de la provincia en un momento, porque cada vez que le avisaba, iba al territorio a hacer el asanamiento para encontrar cuestiones ligadas al narcotráfico y no encontraba nada. Sí, ahí está lo que te decía de él, haber tenido la posibilidad de reconstruir la policía de Santa Fe y no haberlo hecho. Reconstruir, más allá de que, siempre pongo el mismo ejemplo, vos fíjate cómo dos políticos que no eran amigos y que tenían muchas diferencias políticas e ideológicas, tuvieron la grandeza de decir, che, algo tenemos que hacer juntos para combatir el narco en Rosario. ¿Y qué fueron? Mauricio Macri y Miguel Lifche. Y ellos dijeron, mirá, en un montón de cosas estamos en desacuerdo y nos respetamos. Ahora, si no unimos fuerzas para llevar adelante esa política, esto nos pasa por arriba. que es lo que lamentablemente nos está pasando ahora. Pero claro, si vos en el medio no reconstruías la policía, que desafortunadamente el socialismo durante 12 años entendió que podía autogobernarse, y ahí está el otro error, la policía no se autogobierna. Tenemos que ser los políticos elegidos por la gente los que le demos las órdenes concretas a la policía de Santa Fe. Y en ese sentido volvemos. Nos parece que el equipo de Carolina y de Fede es el que está mejor preparado para llevar adelante esa tarea. Ratificamos que acompañaría en caso de perder la interna a Pujaro en ese caso. Mirá, no hablo por Carolina Lozada, vamos a hablar por Charlie Cardoso y Renata Aguilotti. El 17 de julio, quien gane la interna de Unidos para cambiar Santa Fe, nos va a encontrar a los dos poniendo lo mejor que tenemos para poner para sacar Santa Fe adelante. En mi lugar, ojalá sea desde el Consejo Municipal, en el lugar de Charlie ojalá que sea habiendo ganado la interna y camino a la Intendencia, y nos va a encontrar. Si Carolina Lozada gana, por supuesto, y si pierde la interna y conduce Maximiliano Pujaro, hablo por mí, me va a encontrar ahí poniéndome a disposición. Bueno, Charlie y Renata, les agradecemos muchísimo su tiempo y seguramente nos volvamos a encontrar a medida que avance el cronograma electoral. Dale, dale. Muchísimas gracias y repito, son un medio que nos abre las puertas siempre, en todos sus formatos. Así que les agradecemos la cobertura constante y, bueno, esta entrevista en particular, en este momento tan crucial de nuestras carreras, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Gracias.